...de mi y en un otro con existir Yo no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí ¡Adiós! 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 ¡Ve! Yo había esperado por ti toda la hora de terminar Pero esa tarde de abril la espera llegó al final Yo no puedo dejar de encontrarte y amarte aunque no estés aquí ¡Adiós! 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 Yo no tengo preferencia para quererte Con solo segundos nos dimos cuenta que la mano siempre No puedo ocultar, no, no puedo gritar Yo no me estar atornado me hace sentir diferente No me detalles, ya no quiero sufrir Y solo sin ti, sin ti soy nada, que ya no soy nada, sin ti, sin ti, sin ti, solo tan solo un minuto no es suficiente para quererte en un solo ser, Y solo sin ti, 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 sin ti Gracias por ver el video.